Vamos al resumen informativo con Rigo Gutiérrez, adelante. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Esta mañana se registraron fuertes enfrentamientos armados entre sicarios y policías en la región Pitiquito y Altar. El informe preliminar de las autoridades de seguridad es de dos estatales heridos y cuatro pistoleros muertos. Pensionados y jubilados de listezón se manifestaron por fuera de las oficinas de esta dependencia debido a que no les han pagado su pensión y la necesitan para comprar medicinas. Hace un momento, el gobernador electo Alfonso Durazo, a través de una conferencia de prensa virtual, anunció el listado de personas que conformarán su gabinete. En nuestra página web pueden consultar los nombres y cargos de cada uno. En el reporte COVID este día se confirmaron 25 muertos y 524 nuevos casos de COVID-19. En temas escolares, padres de familia de la Escuela Ejército Mexicano de la Colonia Altares cerraron el plantel debido a que no está en condiciones. La lluvia del domingo en Hermosillo dejó vialidades inundadas, vehículos varados, cables, postes y árboles caídos, así como cortocircuitos. Según la CONAGUA, la precipitación dejó acumulado de agua de 13 milímetros. Esta es parte de la información. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.